Cuando hablamos de cuánto cobra un manejador, pues realmente los manejadores están cobrando en la industria entre un 15 y un 20% de todos los ingresos que genera el artista. ¿Por qué? ¿Por qué entre 15 y 20%? Bueno, porque como ellos le van a buscar los shows, le van a buscar los contratos, van a buscar a ver si les pueden firmar alguna disquera, algún publishing. Cuando tú estás como artista independiente, el manejador se encarga de hacer todo eso. Y si vas a salir en películas, en shows, en entrevistas, todo eso se supone que lo haga el manejador. Y por eso, porque está trabajando completamente para acelerar la carrera del artista, es que entonces muchas ocasiones cobran entre un 15 y un 20%. Eso es más o menos lo que se cobra por ahí. Hay veces que pueden ser más, hay veces que puede ser menos, dependiendo del artista y dependiendo del manejador. Si tú eres manejador y tú estás manejando un artista más pequeño que tú, que quizás tiene menos experiencia en la industria, a lo mejor tú eres la persona con más experiencia, con más poder en esa relación. Pues tú vas a querer buscar más porcentaje y además vas a querer que ese ingreso, ese porcentaje que tú le vas a pedir al artista, venga del ingreso bruto. ¿Qué es el ingreso bruto? Pues es el ingreso antes de restarle los gastos que se hagan. Y si tú eres artista, a lo mejor tú tienes más power, a lo mejor tú tienes un poder de negociación más fuerte, porque a lo mejor tú llevas mucho más tiempo en la industria que el manejador. O a lo mejor tú estás dando buenos números y has logrado muchas cosas sin un manejador y ahora vas a traer a esta persona a bordo. Tú puedes negociar entonces bajar ese porcentaje lo más posible y también vas a tratar de que el ingreso que salga del dinero para pagarle al manejador sea del ingreso neto. Eso quiere decir de ese ingreso luego de que se restan los gastos.